Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Hoy te contaré la historia de Esteban, la historia real de mi primer cliente cuando era agente de bolsa Esteban fue alguien que se volvió rico únicamente con la disciplina del ahorro Y a continuación te contaré como lo logró, así que comenzamos Esteban consiguió su primer empleo a los 20 años Desde muy pequeño sus padres se encargaron de inculcarle el hábito del ahorro Él ya había sentido todo lo que se podía lograr ahorrando parte de su mesada del colegio todas las semanas Y ahora que trabajaba no se lo pensó dos veces Su primer trabajo era de salario mínimo, unos 250 dólares Y decidió ahorrar un 10% de ese salario que son 25 dólares Ahorrar esa cantidad era un consejo que había leído en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia De cada 10 monedas que recibas, una es tuya y debes pagarte a ti mismo primero Y así lo hizo, buscando en el sector financiero encontró una cuenta fiduciaria Remunerada y libre de gastos que le rendía un 5% anual Esteban empezó ese plan de ahorro desde los 20 años Y solo pararía de ahorrar cuando se jubilase a los 65 años Así durante 45 años, ahorrando disciplinadamente 25 dólares mensuales Con un rendimiento anual del 5% lograría acumular más de 50 mil dólares Ese es el milagro del interés compuesto Supongamos que Esteban no hubiese comenzado a ahorrar a los 20 años Si no a los 30 años, 10 años más tarde En ese caso, ahorrando los mismos 25 dólares mensuales Esta vez desde los 30 años hasta los 65 años Habría llegado a acumular 28 mil 402 dólares Nótese que comenzando a los 20 años El monto total acumulado era de 50 mil 660 dólares Con 10 años de diferencia, solo alcanza a ahorrar 28 mil 400 dólares Es decir, 22 mil 258 dólares menos De la misma manera, si en lugar de comenzar a los 30 Comienza a los 40, solo llegaría a ahorrar 14 mil 887 dólares En este mismo sentido, comenzando el plan de ahorro a los 50 años El ahorro acumulado desde los 50 hasta los 65 años Será de 6 mil 682 dólares Aquí es donde se nota el verdadero poder de generar riqueza Que tiene el interés compuesto Y lo importante que es comenzar desde muy joven Ahora supongamos que Esteban decide ahorrar mensualmente 30 dólares Y no los 25 originales Solo son 5 dólares más Comenzando desde los 20 y terminando a los 65 Con un rendimiento del 5% anual En este caso, Esteban acumularía un capital de 60 mil 793 dólares Ahorrando solo 5 dólares más Le permite acumular 10 mil dólares más al momento de jubilarse El sacrificio que tuvo que hacer Esteban para ahorrar mensualmente 5 dólares más Fue tomarse un café menos por mes Y comer una dona menos por mes en Starbucks O tomarse dos cervezas menos por mes O alquilar una película menos al mes en Netflix Ahora Esteban decide ahorrar 100 dólares por mes El 40% de su salario y no 25 dólares por mes Haciéndolo así, a los 65 años Tendría acumulados 202 mil 643 dólares Una fortuna para alguien que gana un salario mínimo Pero supongamos además que Esteban deja de enfocarse Únicamente en la fuerza bruta Y ahora decide hacer énfasis en su inteligencia financiera Es decir, decide educarse financieramente Fuerza bruta es seguir ganándose lo mismo Y ahorrar únicamente reduciendo gastos Es decir, a costa de su calidad de vida Inteligencia financiera es cuando aumentas el ahorro Porque aumentas los ingresos Y aumentas también las fuentes de ingresos En este sentido Esteban decide convertirse En alguien que agrega valor Que aporta más de aquello por lo que le pagan Convertirse en alguien valioso Significa que tú haces parte de un proceso Y que tu aporte al proceso Dentro de la compañía Es importante, es significativo Que dejas de ser un cero a la izquierda Que únicamente cumple horarios Y solo hace lo que le mandan O lo que le dicen Ahora por convertirse en alguien más valioso Para su compañía Esteban es ascendido y gana más Ahora gana mil dólares al mes Y ahorra doscientos dólares por mes Aumenta el ingreso y aumenta el ahorro Ahorrando esta cantidad Doscientos dólares por mes Tendrá acumulado a los 65 años Cuatrocientos cinco mil dólares Números grandes para alguien Que solamente gana mil dólares al mes Pero él siente que su dinero No trabaja tan duro como podría Que no crece con la velocidad que necesita Se pone en serio con su educación financiera Ahora comprendiendo Cómo se mueve el dinero Cómo se invierte Cómo se escogen productos financieros Con mejor retorno Logra subir el rendimiento Del cinco hasta el seis por ciento anual Solo un uno por ciento más Cien puntos básicos más Ahora con un rendimiento Solo un uno por ciento superior Y ahorrando mensualmente doscientos dólares Acumulará quinientos cincuenta y un mil dólares Cuando se jubile Son ciento cincuenta mil dólares Más de diferencia Aumentando el rendimiento Únicamente un uno por ciento Continúa su educación financiera Y ahora toma mejores decisiones de inversión Y sube el rendimiento anual Del seis hasta el siete por ciento Con esta nueva rentabilidad Se jubilaría con setecientos cincuenta y ocho mil dólares Doscientos mil dólares más Solo subiendo un uno por ciento más Ahora él quiere saber Cuánto tiempo tarda en duplicar el capital Es decir Cuál es la velocidad Con la que duplica el capital Y descubre la regla del setenta y dos Según esta regla Dividiendo el número setenta y dos Entre el interés nominal Que se obtiene Tendremos el tiempo aproximado En años que tardaremos En duplicar el capital Así cuando Esteban Obtenía un rendimiento del cinco por ciento Teníamos setenta y dos Dividido entre cinco Esto era igual a catorce coma cuatro años Tardaría catorce coma cuatro años En duplicar el capital Cuando tenía un rendimiento del cinco por ciento Cuando subió el interés conseguido Hasta el seis por ciento El resultado de setenta y dos Dividido seis Es ahora igual a doce años Dos años menos Subiendo el rendimiento un uno por ciento Dos años de vida Está ganando velocidad En llegar a las metas Un siete por ciento El resultado es de diez coma dos años Esteban se puso la meta De duplicar el capital Cada cinco años como mínimo Así tenemos la fórmula Setenta y dos Dividido sobre signo de interrogación Igual a cinco años En este sentido Tendríamos setenta y dos Dividido catorce Igual a cinco años Descubrió que debía obtener Un rendimiento como mínimo del catorce por ciento Ahora tenía una meta Tenía un norte Una dirección Y para lograrlo Debía seguir aumentando Su inteligencia financiera Su meta principal Es jubilarse con un millón de dólares Retirarse rico Claro Ahorrando doscientos dólares al mes Desde los veinte Y hasta los sesenta y cinco años Con un retorno anual del catorce por ciento Se jubilará con ocho millones Nuecientos ochenta y cuatro mil dólares Era un buen número Pero lo lograría jubilándose A los sesenta y cinco años Muy tarde porque Acaba de leer un libro Que se llama Retírate joven y rico Que dice lo siguiente Tú debes retirarte joven Para tener tiempo De volverte rico Así que Él quería lograr El millón de dólares Cuanto antes Para renunciar a su empleo Y tener tiempo Para pensar Tener tiempo de actuar Invertir Y volverse rico Descubrió que Con un retorno del catorce por ciento Y ahorrando doscientos dólares al mes Alcanzaría el millón de dólares En treinta años Es decir Cuando ya tendría cincuenta años Él se preguntó ¿Pero por qué tanto tiempo Para llegar al primer millón de dólares? Si a los sesenta y cinco Es decir Quince años después Completaría Ocho millones Novecientos ochenta y cuatro mil dólares Es decir En treinta años Un millón de dólares Y siete millones Novecientos ochenta y cuatro mil En los siguientes quince años Algo no me cuadra Veamos lo siguiente A medida que pasa el tiempo Y el interés compuesto Es aplicado Cada mes Mes a mes Sobre el nuevo capital acumulado La velocidad con la que crece El capital aumenta Hasta convertirse En crecimiento explosivo A esto también se le conoce Como aceleración acelerada Como se observa en el gráfico La línea del millón de dólares Se cruza a los treinta años Observen lo plano De esta pendiente Simbolizada por esta flecha Pero en los últimos quince años Logra la mayor parte Del capital acumulado Observen como cambia La pendiente de este gráfico Es una pendiente muy alcista La ley de la aceleración acelerada Dice que es en el último Veinte por ciento del tiempo Que logramos el ochenta por ciento Del resultado Y en este gráfico Se aprecia claramente Es como la gota Que cae hasta romper la roca Se pueden tardar cien años Pero cuando la roca se rompe Es un evento muy rápido Es un cambio físico Brutal para la roca Y su entorno Y en términos de prosperidad financiera Significa cambiar para siempre El futuro de Esteban De su familia De su entorno Y de sus generaciones futuras El hecho es que pase lo que pase Esteban ya conoce Cuáles son las variables financieras clave Los criterios que debe moldear Para tener el futuro que quiere Para lograr su meta Él debe hacer lo siguiente Primero Persistir en el ahorro Durante la mayor cantidad De tiempo posible Y aumentar cada vez más El tamaño de ese ahorro Segundo Aumentar el rendimiento Que obtiene por su dinero El rendimiento depende Exclusivamente De su nivel de inteligencia financiera Para identificar oportunidades O para él mismo Construir esas oportunidades Tercero Tiene que diversificar Sus fuentes de ingreso No puede depender Únicamente del salario Él debe convertirse En inversionista Ya que un inversionista Es alguien que colecciona activos Que generan ingresos pasivos Y serán esos ingresos pasivos Los que reemplazarán el salario Reemplazar el salario Y lograr la libertad financiera Dependerá De obtener Múltiples fuentes de ingreso Albert Einstein Decía que El interés compuesto Es una de las fuerzas Más poderosas Creadas por el ser humano Únicamente superado Por la energía nuclear Creo que después de este video Ese aspecto Ha quedado Lo suficientemente claro Si nosotros Aprendemos a utilizar A nuestro favor El poder del interés compuesto Por supuesto Que podremos lograr Todas las metas financieras Que nos propongamos Y todos aquellos objetivos Con los que soñamos Los aspectos principales Con los que A mi personalmente Me gustaría que nos quedáramos Son los siguientes Son únicamente dos La prosperidad financiera Depende primero De nuestros ingresos Que tengamos Múltiples fuentes de ingresos Y que esos ingresos Sean de origen pasivo Es decir Que no necesiten De nuestra fuerza O de nuestra presencia Para ser generados O para ser creados Lo segundo Una vez tenemos el ingreso Una vez hemos aprendido A ganar el dinero A generar ingresos Y hemos aprendido Por supuesto A generar ingresos De tipo pasivo A partir de allí Lo más importante Es que nosotros Aprendamos A aplicarle A esa generación De ingresos A ese flujo De efectivo Lo más importante Es que aprendamos A aplicarle Interés compuesto Entonces aquí Lo más relevante Es que el interés Compuesto El tipo de interés Es el rendimiento La rentabilidad Que obtenemos Por nuestro dinero Está íntimamente Relacionado O está directamente Correlacionado Con nuestro nivel De inteligencia financiera Únicamente podemos Aumentar el rendimiento Que obtenemos Por nuestro dinero Cuando aumentamos Nuestra inteligencia financiera Ya observamos Las maravillas Que pueden ocurrir Únicamente aumentando El interés Desde el 5 Hasta el 6 Por ciento Solamente aumentando Un 1 por ciento El rendimiento Que obtenemos Por nuestro dinero O lo que obtenemos Pasando del 6 Al 7 Del 7 Al 10 Del 10 Al 15 Nosotros debemos Aprender a aumentar El rendimiento Que obtenemos Por nuestro dinero Muchas personas Preguntan Pero Angelo Yo como hago Para ganar más intereses El banco paga muy poco Los depósitos Pagan muy poco Etcétera Pero allí No hay respuestas Exactas O no Existen únicas Respuestas La única forma De ganar Un mayor interés Es producto De nuestra Inteligencia financiera Pero lo que funciona Para unas personas No funciona Para otras Porque el apetito Por riesgo Que tienen unos No lo tienen otros El hecho es Que nuestra prosperidad Financiera Nuestras metas Nuestros sueños Nuestros objetivos Dependen de esas dos variables De la manera En que generamos ingresos Y del tamaño De esos ingresos Y de las distintas Fuentes De esos ingresos Y a partir de allí Del interés Compuesto Que apliquemos A ese dinero Debemos ir aumentando Ese interés Para ir aumentando Los resultados El objetivo principal Es que Generemos Un flujo crítico Que generemos Una masa crítica Y que el interés Compuesto Aplicado A esa masa crítica Sea capaz De pagar Nuestra calidad de vida Sea capaz De reemplazar Nuestro salario Y sea capaz De cumplir Todas nuestras Expectativas Si este video Te ha gustado Pulgar arriba Y a compartir En tus redes sociales Si tienes algún tema Del cual te gustaría Que habláramos Y le diéramos Un tratamiento Con este formato Déjalo En los comentarios Recuerda también Realizar nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En la descripción Si eres nuevo En nuestro canal Recuerda también Suscribirte Me despido Soy Angelo Rico Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!